Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Cocina Caliente por Canal Antigua. Mi nombre es José Osoy y el día de hoy vamos a estar preparando una receta que nos han pedido mucho por nuestras redes sociales, por las redes sociales de Canal Antigua, así que agradecemos mucho también esa comunicación, esa interacción que tienen con nosotros y ya saben que estamos para complacerles, así que el día de hoy venimos con pura complacencia. Chef, bienvenido. Sí, muchas gracias por todo a Canal Antigua y a su Cocina Caliente. Hoy traemos unos deliciosos cupcakes de chocolate más chocolate, ya les diremos en un momento por qué chocolate más chocolate. En pantalla los ingredientes, tomen nota o tómale foto para que no se pierdan ni uno solo. Muy bien, para preparar estos deliciosos cupcakes de chocolate vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Para esto vamos a usar 50 gramos de cocoa amarga, 2 huevos, 260 gramos de azúcar, 313 mililitros de agua hirviendo o caliente, 125 ml de aceite, 15 mililitros de esencia de vainilla oscura, 185 gramos de harina suave, 5 gramos de bicarbonato y para rellenarlo en este caso vamos a utilizar 250 gramos de mermelada, esta puede hacer al gusto la que usted tenga en casa. Y para decorar vamos a utilizar 300 ml de lo que es una crema para batir láctea de preferencia, frutos rojos y menta. Muy bien, bueno entonces manos a la obra, por favor ponga atención ya que saben que la repostería es muy exacta así que por favor si usted va a preparar esta receta sí o sí tiene que tener una pesa mínimamente para que usted pueda realizar y le pueda salir exacta, ¿verdad? Porque muchas veces le tenemos miedo a la repostería porque decimos no nos queda bien, no nos sale, no logramos la consistencia pero de repente a veces no pesamos no medimos correctamente los ingredientes, entonces cuando usted empiece a hacer repostería haga lo que usted ve acá, lo que nosotros le llamamos en cocina la mise en place entonces con eso ya tenemos garantizado que nuestro producto nos va a salir muy bien. Que lo bonito de la repostería es eso, ¿verdad? Así es. Y al mismo tiempo no es lo mismo que hacer un caldo de gallina, que hacer un caldo de res, el caldo de res llega a más familia le agregamos más agua, le agregamos más papitas y al final sale más cilantro, culantro como le llamemos y al final sale en cambio a la repostería no podemos decirle le vamos a agregar más huevitos, más harina para que salgan más pasteles, más cupcakes que no, no es lo mismo, no funciona señores. Muy bien, bueno entonces tenemos acá a Chef Gelber, él es experto en repostería y pues lo primero que vamos a hacer voy a mezclar acá estos dos ingredientes que es el bicarbonato y nuestra harina en este caso si estamos utilizando una harina suave yo recomiendo de que si traten de buscar una harina suave porque pues la harina que comúnmente encontramos en el supermercado es una mezcla de suave y dura, entonces de repente la consistencia no nos va a quedar igual así que esta la puede encontrar en alguna panadería, alguna tienda de repostería pida entonces harina suave y esta pues la vamos a tamizar tres veces para que nos quede bastante, bastante bien la consistencia aireada, suavecita muy aireada, muy suavecita y por otro lado pues aquí tengo calentando una ollita porque vamos a calentar el agua y ya está calientita la olla, es más la vamos a apagar de una vez porque solo queremos que esta agua lleve a hervor es más ya se ven las burbujitas ahí y yo por este lado en mi batidora voy a hacer una mezcla de lo que es mi azúcar es azúcar normal este puede ser refinada también ustedes si en casa quieren hacerlo con azúcar morena pues fantástico ese vale con cualquier azúcar sale bien y la receta que pide mi y la cocoa que pide mi receta entonces por este lado yo vengo y me voy a mi batidora y solo la voy a mezclar azúcar con cocoa y lo voy a hacer con mi globito porque no voy a hacer ningún batido de lo que es ninguna mangarina ni mantequilla aquí solo voy a mezclar para que el azúcar ya se vaya poniendo oscurita y en este momento voy a incorporar lo que es mi agua hirviendo si se logra ver en pantalla esta agua si se ve que está echando agumito ahí entonces vamos a fundir esta azúcar con esta agua hirviendo nada más unos minutos ahí vamos apagando esto solo a modo de mezclar el azúcar y la agua y la cocoa en este caso puede ser de la cocoa más oscura que tengan también puede ser la cocoa que tengan a la mano entonces ahí tenemos aceite cocoa y agua no, todavía no tenemos aceite todavía no tenemos aceite tenemos azúcar, tenemos cocoa y tenemos agua caliente vamos a bajar lo que está en las paredes de este bol lo que está acá para que se mezcle bien bien y vamos a incorporar también nuestro agente graso que en este caso yo estoy utilizando aceite pero en casa también pueden utilizar alguna mantequilla puede ser, se puede utilizar pero en este caso la mantequilla tendría que estar ya derretida fundidita, fundidita puede ser o sencillamente suavecita temperatura ambiente para que se suavice se va a suavizar con el agua caliente que vamos a tener también solo que nuestro bizcochito nuestro cupcake va a quedar un poquito más denso en este caso vamos a obtener nosotros un bizcochito suavecito suavecito porque estamos usando una grasa líquida entonces ahí tendríamos que fundirla ya sea en baño maría o en un microondas sería lo correcto puede ser y vamos a usar vainilla también en este caso yo traigo una vainilla oscura porque todo es oscuro en esta receta entonces vamos a incorporar nuestra vainilla oscura que si no tiene oscura puede ser clara no pasa nada no se nos va a volver claro el cupcake si lo hacemos con no se nos va a poner rubio canchito el cupcake no pasa nada entonces sencillamente mezclar, mezclar y vamos a esperar que baje un poquito de temperatura para incorporar lo que es el huevito a esa preparación parecerá una locura es una mezcla bastante líquida pero si, si funciona eso te iba a decir no sé si podemos enfocar ahí la cámara para que vean la consistencia porque pues de repente nos va a parecer que es bastante líquida pero no pasa nada no se asusten ya que esta función la va a hacer el horno de podernos dar la consistencia que necesitamos entonces mezclamos el huevito muy bien entonces ya tenemos ahí el huevito ya tenemos nuestros ingredientes secos para integrarlos nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial pero usted por favor no se mueva de ese televisor porque volvemos enseguida muy bien ya estamos de vuelta acá recuerde que si nos acaba de sintonizar estamos realizando unos cupcakes de chocolate luego vamos a hacer una vamos a hacer una recapitulación y les vamos a dar algunos tips pero vamos a adelantar un poquito acá porque esto nos va a tomar unos minutos entonces a ver si nos cuentas ahí chat que es lo que estás haciendo yo estoy incorporando la harina que ya tenía cernida con el bicarbonato este en esta preparación bastante líquida recuerden esta preparación este estaba calientita hace un ratito y por eso esperamos a que bajara la temperatura se ve en cámara que está mezclándose que voy a hacer un poquito un poquito de velocidad voy a bajar la velocidad y vamos a bajar todo lo que está en los lados de nuestro bowl para seguir batiendo vamos a batir esto un aproximado de 5 o 6 minutos para mientras que nos cuentas ahí bueno entonces pues mientras se hace ahí nuestro batido pues les vamos a compartir acá algunos algunas informaciones muy importantes algunos tips verdad para que usted cuando haga repostería pues los pueda aplicar en casa verdad una de las cosas es pues como les mencionaba anteriormente pues pesar correctamente los ingredientes tener algunos utensilios que si son básicos muy muy básicos verdad por ejemplo este utensilio es muy básico verdad coloquialmente le llamamos miserable ¿por qué? porque esta no permite que nos quede nada no deja nada entonces aprovechamos todo todo el producto verdad porque muchas veces dejamos mucho en los utensilios entonces súper importante los utensilios también cuando llenamos un cupcake a ver compártenos ahí cuál es qué capacidad debemos de llenar del molde que estemos utilizando porque también es importante a veces nos salen unos volcanes se nos derraman y ya no sale tan ya no salen tan bonitos que para con todo su cupcake afuera del molde entonces suele pasar que siempre queremos que salga bien llenito que salga copetón entonces llenamos nuestro capecillo y qué pasa se desborda de ese capecillo se nos paramos con toda la mezcla abajo en el orden paramos con un mazón a que les ha pasado entonces separamos con un mazón en toda la cocina entonces realmente tenemos que llenar un 75% de este capecillo y pasa casi en todas las pasteles cepelines todo lo que estemos haciendo un 75% de nuestro molde ok entonces un 75% o tres cuartos del molde creo que es bastante recomendable es lo mismo y recuérdese que si usted quiere aprender más tips más técnicas en academia culinaria las margaritas estamos con nuestras inscripciones abiertas para el ciclo 2023 contamos con programas de cocina de repostería de bartender aparte con algunas especialidades como cocina guatemalteca parrilla entre otros así que en pantalla están los contactos visítenos llámenos escríbanos que con gusto le estaremos dando información ¿cómo va? estamos listos con esta mezcla igual lo dije hace un ratito este si la pantalla la cámara nos logra nos logra enfocar es una mezcla bastante líquida para eso no para eso no entonces no vamos a utilizar manga aquí vamos a utilizarla para la crema y la mermelada entonces vamos a empezar a llenar nuestros capesillos y vamos de esta forma no sé qué cámara está pendiente de esto y lo que decíamos por ejemplo ahí vamos en un 75% limpiamos y vamos con otro 75% esto nos va a ayudar a que nuestro capecillo salga al ras nuestro cupcake y deberían de salirme 10 si le estoy agregando demasiado van a salirme menos pero de esto debería salirme de esta mezcla entonces si van a llegar 20 niños yo sé que tengo que hacer el doble y así voy sumando según las personas invitadas que puedo hacer pastel también puedo hacer pastel con esta mezcla si nos cuentas ahí un poquito también con el horno aquí tenemos ya un horno que está precalentado previamente cierto este horno desde que entramos hace 20 minutos lo puse a precalentar a 350 si me regalas una cuchara me emocioné en unos capecillos y le agregué un poquito más entonces creo que una cucharadita que le quita a cada uno suficiente vamos vamos este tiene de más le voy quitando un poquito y aquí la señora que nos apoya con la limpieza me está viendo de plano que está pensando me va a salir pequeño ese cubilete que me va a tocar Roy pero ahí está yo creo que ya oyeron se está riendo ya sabe quién es pero ahí está emocionado ya está esperando su cupcake para ratito bueno yo me voy al horno 15-20 minutos dependiendo el horno que tengan ustedes en casa para tener nuestro delicioso café me sobran dos porque este molde es de 12 me voy al horno bueno yo acá lo que estoy haciendo es estoy poniendo un relleno como podemos ver el relleno pues pongámosle que a nosotros más nos guste nosotros teníamos esta mermelada ahí lista entonces estoy preparando acá una manga ahí tiene una duya como podemos verla esto nos va a ayudar a poder inyectar nuestro nuestro cupcake ¿verdad? por supuesto y puede ser una duya de punto liso puede ser una de punto estrellita puede ser la duya que ustedes quieran lo que ustedes tengan en casa nosotros tenemos una duya de punto metálico entonces ustedes si tienen duyas de plástico no pasa nada el asunto está nuestro cupcake va a ser un cupcake suavecito esa duya va a incrustarse fácilmente y con nuestra agüita que tenemos sirviendo ya la apagaste ¿para qué va a ser? vamos a hacer un cafecito también si quieres vamos adelantando ahí para que cuando probemos nuestros cupcakes cuando probemos nuestros cupcakes los podamos acompañar de un delicioso café también aquí tenemos una ¿cómo se llama esta? la prensa francesa la prensa francesa y esto nos va a ayudar a tener un café es uno de los varios métodos para poder degustar un delicioso café pues bien bien hecho de repente aquí se nos pasó un poquito bueno bajémosle un poquito para no quemar nuestro café esto es importante tiene que estar calientita más no tiene que estar hirviendo al 100 recordemos que el café es una infusión ¿verdad? entonces sí aquí está demasiado vamos a esperar que baje un poquito la temperatura para podérselo agregar y que podamos realizar muy bien nuestro café huele delicioso muy bien nosotros nos vamos a un pequeño corte mientras nuestros cupcakes se terminan de hornear usted por favor no se mueva porque volvemos en breve con mucho 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 más muy bien ya estamos de vuelta recuérdese que si nos acaba de sintonizar usted puede ver los dos segmentos anteriores por nuestras redes sociales de Canal Antigua estamos realizando unos cupcakes de chocolate entonces de chocolate yo aquí voy a batir mi crema puede ser una crema lo dije hace un ratito puede ser una crema láctea puede ser una crema vegetal también lo que tengamos a la mano o lo que más nos guste entonces aquí va mi crema y voy batiendo con mi globo vamos muy bien entonces acá quiero que vean ya nuestros cupcakes están listos un poquito calientitos hay que dejarlos que se enfríen totalmente acá por el tiempo pero ya están fríos es importante que los si estén fríos para cuando nosotros los decoremos aquí ya no pasa nada ya están ya están bien entonces le vamos a agregar un poquito no mucho de nuestra mermelada así a cada uno vamos a hacerle a cada uno vamos a insertar y luego lo dejamos inyectar así recuerde recuerde si aquí usted puede utilizar lo que más le guste el chocolate se lleva muy bien siempre con los cítricos con que más con los frutos rojos así que hay mucho de que escoger chocolate con chocolate como dijimos no sé si se pueden enfocar acá mi crema yo también lo dije al principio este chocolate más chocolate el día de hoy a mi crema batida también le incorporé un poquito de cocoa y lo seguí batiendo y por eso dije desde un principio chocolate más chocolate entonces me fascina esto y si pudiera decorarlo con chispas de chocolate o chocolate en virutitas también lo podría lo podría hacer vamos a ver la textura de esta crema batida esta crema ya trae azúcar por eso no le incorporé más azúcar si su crema no trae azúcar usted le puede agregar el azúcar que necesite que puede ser un azúcar glass puede ser puede ser al gusto el azúcar recuerden que los cupcakes ya son dulces tiene una mermelada también y ahí estamos me parece muy bien ya la batida tenemos que tener cuidado con este pequeño detalle si batimos demasiado esto va a ser demasiado espeso y creo que va a ser difícil estarlo comiendo si lo podemos enfocar ahí si le doy vuelta a la batidora no se cae no, no se tiene que caer no se cae vean creo que esta es la prueba bueno ahorita lo vamos a mezclar me pasa la la paleta porfa bueno esto se podría decir que casi debería ser como un merengue que lo volteamos encima pero no, no quiero hacer la prueba no, pero todo si está suavecito ok bueno yo por acá tengo diferentes elementos recordemos que también ya en este punto si podemos ser bastante creativos bastante versátiles en cuanto a la decoración a mi me encanta siempre y lo he dicho cada que hacemos un postre utilicemos fruta fresca evitemos un poco lo que son las conservas porque tienen demasiada azúcar acá ya tenemos azúcar entonces tenemos que ir balanceando también nuestros postres entonces acá yo tengo unas frambuesas usted puede utilizar fresa puede utilizar arándano lo que tenga la mano y pues también hay algunos anisillos acá con los cuales también podemos decorar unos perichales vean los colores bien bien sobrios muy bonitos y también tenemos papel oro si le queremos dar así como que y a un toque muy muy especial si lo queremos para una ocasión pues bastante especial creo que nos va a quedar muy bien entonces pues vean la decoración nada complicada bastante sencilla y mentita verdad por parte del jardín de la escuela así es y también quiero aprovechar la oportunidad para hacerles la cordial invitación el día 28 de agosto tendremos nuestro festival de cocina guatemalteca en nuestros contactos usted puede pedirnos información el ingreso es totalmente gratuito y vamos a tener más de 100 platillos que representan las diferentes zonas de nuestra cocina guatemalteca así que les esperamos ahí vamos a estar degustando muchos platillos muy bien yo me emocioné estoy haciendo un par de diseños aquí con la misma duya como verás estoy haciendo unos pequeños cactus aquí ya los puedes ir decorando si querés le puedes ir agregando unos perichables ahí mentitas este lo que más te guste ahí bueno voy a decorar uno que va a ser para mí entonces yo le voy a poner frambuesa acá le voy a poner como quiera uno decorarlos unos perichables unas cositas acá así bastante sobrio me gusta muy sobrio bueno vamos a cobrar por acá y como es para mí le voy a poner polvo o papel de oro ¿cuántos kilates es este? 24 24 kilates y para acá también ok voy a hacer de cuenta que es para toda la familia bueno yo me voy a ir a la mesa a preparar el cafecito mientras termina lo sirves si listo y este es para mí bueno vean nuestro cafecito ya está listo es un café que no necesitamos tener una gran máquina y estamos tomando un café muy rico que no pierde ahí sus sus propiedades entonces importante también vean tenemos una mesa muy bonita una cristalería muy bonita entonces todo esto también complementa nuestra comida siempre lo digo todo nuestro entorno tiene que ir de acorde a lo que estamos haciendo yo también le voy a poner una mentita se te antojó es que se mira muy bonito con este pequeño detalle verde este y da frescura a las preparaciones entonces este terminamos por hoy si así es bueno estos son nuestros cópics de chocolate y como siempre les motivamos a que los puedan realizar en casa si a usted se le olvidó algún proceso algo no quedó muy claro recuerde que nos pueden localizar en nuestras redes sociales Chef José Osoy Chef Gelberarias Academia Culinaria Las Margaritas y con gusto nosotros les vamos a resolver así que nos vemos hasta la próxima salud